Un recurso de amparo a fin de que la máxima intérprete de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, se pueda expresar y verifique la solicitud que se está haciendo en relación al amparo constitucional para de una vez por todas poder frenar, no solamente aquí en Venezuela, sino también a través de los organismos internacionales, esa pretensión del Poder Legislativo Nacional de querer inmiscuirse en las funciones constitucionales que tiene el Poder Ejecutivo, especialmente el Presidente de la República.